pues Centroamérica va a hacer su recorrido hacia el Golfo en dirección hacia la parte sur de los Estados Unidos y eso pues este es aire, una masa de aire seco que está recorriendo el Caribe y que alcanza precisamente las zonas que ya he mencionado en lo que destacan los reportes incluso meteorológicos en las últimas horas aunque en este país solamente podrá percibirse en la península de Yucatán el resto del territorio mexicano se mantiene en calma aunque nada más por ese lado, por el otro esperamos que unas bajas presiones importantes sigan en desarrollo justo en el Pacífico en donde el día de hoy o hasta este momento se mantienen en vigilancia tres bajas presiones la más alcana de ellas tiene un 70% de posibilidad de convertirse en un ciclón tropical y eso refuerza la posibilidad de lluvia, importantes por cierto ayer las áreas de precipitación, tormentas, caída de granizo, viento fuerte y eso hizo que la temperatura pues dejara un ambiente fresco durante la noche lluvias muy importantes que van a mantenerse vigentes durante este martes, miércoles, jueves y en fin, toda la semana para que estén muy pegados a la información del pronóstico del tiempo que le estamos actualizando a través de los distintos espacios esto en cuanto a la vigilancia tropical en el Pacífico pero continúan incluso las altas temperaturas en gran parte de la República Mexicana pese a estos sistemas de baja presión a la onda tropical número 10 al sur de la República Mexicana y al próximo débil sistema frontal que estará alcanzando la parte noreste del país que no deja un cambio importante en las temperaturas solamente da fuerza a que regresen las lluvias también en esta zona del territorio mexicano aunque nada de esto influye en el noroeste del país en donde las condiciones son de ambiente seco, estable pero muy caluroso por mencionar nada más un lugar hermosillo y la máxima que hoy estará alcanzando 42 grados en las condiciones locales luego de las lluvias tan importantes que cayeron ayer la temperatura esta tarde sube solo hasta los 28 grados el cielo parcialmente soleado, chubascos y tormentas están estimadas para esta tarde en una posibilidad del 40% pero es un porcentaje que va a crecer sobre todo durante la noche en un 70% así que prepárense porque seguramente esta noche otra vez estaremos dando cuenta de las áreas en la ciudad en las cuales se esté reportando la lluvia recuerden que hay que estar al pendiente de la información y los datos que vamos actualizando porque dependerá de las próximas horas la fuerza con la que esté aterrizando la lluvia en las condiciones locales terminamos el día en los 21 en la temperatura mientras que en las próximas 72 horas miércoles, jueves y viernes el cielo se mantiene mayormente nublado y la temperatura va a estar descendiendo a los 25 y luego promedio 24 grados durante jueves y viernes y van a ser días que por suerte y gracias a todo esto pues estaremos descartando que las tardes sean tan calurosas así que para disfrutar de estos eventos uno, nos manteremos al pendiente de la información del pronóstico del tiempo y una vez que empiecen las lluvias pues tomamos nuestras precauciones para pues tener los menores daños posibles registrados hasta este momento es el reporte en la información del pronóstico del día y la posibilidad de precipitación en aumento próximas 24 horas en un 70% 60 para el jueves y hasta 50 para el viernes como pueden notarlo va a ser importante este pronóstico en cuanto a la posibilidad de lluvia al tiempo que esto la temperatura va a ir descendiendo a los 25 o 24 grados promedio durante próximos tres días en los puertos hasta este momento las condiciones ya favorecen a que se mantenga soleado parcialmente e incremente los periodos de nubosidad y sube la temperatura hoy a los 31 en el caso de Puerto Vallarta para esta tarde Tepatitlán prevé 27 grados el cielo medio nublado chubascos y también tormentas para hoy y próximas 48 horas mismos tiempos de lluvia para hoy en Lagos de Moreno en donde sube la temperatura por lo menos a los 22 grados hasta aquí es por lo pronto el reporte de la información del pronóstico del tiempo